Se van a acelerar, se van a divertir Y juntos demostrar que ser un héroe es genial Ay Dios mío como amo esta canción ¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de Youtube aquí en Tokusatsu Ecuador Muchas gracias por acompañarnos Y el día de hoy continuamos con la verdadera historia de las series del Tokusatsu Adaptadas en Estados Unidos en la década de los 90 Hoy nos toca una que es muy recordada por los fans a pesar de que solo tuvo una temporada Y pues creo que este video les va a gustar muchísimo Les voy a hablar de Samuráis Cibernéticos Para los que vieron la versión japonesa también me refiero a Gridman Y sí, también he visto el anime de Gridman Un saludo a Ryu que nos mandó el final También vamos a hablar de eso en este video Así es que no se lo pueden perder Recuerden también entrar a nuestro blog tokoecuador.blogspot.com Y hacer clic en los anuncios Que eso realmente me ha estado ayudando No me voy a cansar de agradecerles Todo lo que ustedes nos han estado apoyando a través de los anuncios del blog y de aquí del canal Realmente estoy en deuda con ustedes Y por eso es que estoy tratando de sacar un video cada día Así es que sin más preámbulos Vamos a comenzar ¿Quiénes son los Samuráis Cibernéticos? Con el éxito de Power Rangers La fórmula de Saban probó ser efectiva Por lo que replicarla en otras producciones Fue una idea buena en realidad Con esto en mente La principal competencia de Toei Tsuburaya Productions Entró al juego Si bien Toei tenía al Super Sentai Kamen Rider y Metal Hero Tsuburaya tenía al héroe del Tokusatsu original Ultraman Y en este caso Tenían una serie derivada llamada Gridman Por lo que Tsuburaya Productions Ultracom Y DC Entertainment Se unieron para crear Samuráis Cibernéticos Serie que se transmitió entre los años 1994 y 1995 Como competencia directa de Power Rangers Denko Chojin Gridman Que se traduce como Gridman el Hiperagente Es un programa de Tokusatsu japonés Creado por Tsuburaya Productions Se transmitió desde 1993 hasta 1994 Este programa Fue la última producción de Tsuburaya No relacionada con Ultraman Antes de Bio Planet Wu Grabada en live action Gridman fue la primera serie de Tsuburaya Productions Que utilizó video digital 2D Para las escenas de efectos especiales Permitiendo mejoras en las imágenes en cámara lenta Tsuburaya empezó a utilizar las técnicas digitales Desde ese momento Usando el 2D para todas sus futuras producciones Como habrán visto en varias de las transformaciones de Ultraman Hasta la llegada del CGI Antes de continuar Quiero decirles que efectivamente Nosotros como Tokusatsu Ecuador Tenemos las figuras de Samuráis Cibernéticos Y cuando me refiero a nosotros como Tokusatsu Ecuador Me refiero a Panchito Él tiene las figuras de Samuráis Cibernéticos Y por eso es que les voy a dejar aquí arriba en las tarjetas Los videos donde nosotros hacemos los reviews de esas figuras Créanme que les va a encantar No se las pueden perder Y pues mientras les dejo aquí arriba las tarjetas Pues les explico un poquito el hecho de que Para adaptar Samuráis Cibernéticos Se utilizó la misma temática que para Power Rangers Es decir, quitar las escenas de actores japoneses Y poner escenas de actores americanos Porque pues así es la cultura norteamericana Y la cultura occidental Siempre me quejaré de esa parte de la década de los 90 Que si no es gringo no les gusta Ahora ya ha mejorado bastante Eso es muy bueno Y pues ahora incluso ya como ustedes vieron Ya se abrió el canal de Tokusatsu Oficial, el de Toya a nivel mundial Y pues Suburaya Productions también ya recuperó Los créditos de Ultraman a nivel internacional Y por eso es que Ultraman va a aparecer en Marvel Por eso es que creo que se está haciendo una nueva película en live action Así es que todo eso dio para bien Pero ustedes no están aquí para ver esto Sino para ver cuál es la verdadera historia De Samuráis Cibernéticos y de Griezmann Así es que vamos a verla en este momento El malvado Kilokan vive en los circuitos de las computadoras Como una amenaza para todo el internet Para poder cumplir su meta de doblegar los sistemas computacionales del mundo Recluta al joven Malcolm Frink Quien aparte de ser programador Puede crear monstruos de megavirus Kilokan le ofrece poder y riquezas A cambio de que le ayude en su misión Así como ayudarle a conquistar a Jennifer Una de las chicas más populares de secundaria Aunque en este caso conquistar y obligar mediante control mental Signifiquen lo mismo para Malcolm Que en realidad es un aislado social Mientras tanto Sam Collins, un estudiante de secundaria Que además es el líder de una banda de música Llamada El Equipo Samurai Estaba practicando con su guitarra Y al tocar un acorde especial Sam es absorbido por su computadora Pero aparece después con un brazalete pegado a su muñeca Que en un principio era imposible de quitar Más adelante Después de que sus amigos Amp, Sidney y Tanker se van Uno de sus programas de videojuegos llamado Servo Se activa con una fuente de poder especial Y absorbe a Sam nuevamente dentro de las computadoras Esta vez lo lleva al mundo digital Y lo convierte en su propia creación Es decir, el guerrero Servo Como Servo Sam recorre el mundo digital Mientras pelea con monstruos de megavirus Creados por Malcom Y traídos a la vida por el malvado Kilokan Sam, ahora convertido en Servo Debe entrar al mundo digital Y detener a los monstruos de megavirus Enviados por Malcom y Kilokan Ya que estos megavirus Afectan todo lo que esté conectado al internet Y por consiguiente Pueden afectar al mundo real A veces Cuando Servo no podía encargarse del virus solo Podía llamar a sus amigos Usando los programas de Arsenal Los programas de Arsenal Eran vehículos que podían enfrentar A los virus por sí solos Transformarse con la ayuda de otros programas Y unirse a Servo como una armadura Ya que el equipo Samurai Solo consistía de tres personas a la vez Sin contar con Sam Solo tres vehículos estaban disponibles A la vez para nuestros héroes Cuando Servo se unía con estos programas Que formaban una armadura para él Su nombre cambiaba De Formo o Synchro Cuando se combinaba con Drago o Zenon Respectivamente Los vehículos que se combinaban con Servo Y que eran piloteados por sus amigos Eran BOR Un tanque de color negro y anaranjado Con taladros gemelos Que puede volar o meterse bajo tierra Es conducido por Sidney Una vez fui piloteado por Amp Pero tuvo problemas para manejarlo BOR Forma los guantes y las hombreras de Synchro Y el torso y los muslos de seno Tracto Es un mini tanque de color azul con lásers Es conducido por Tanker Tracto Forma las botas de Synchro Y las piernas de Zenon Respectivamente Finalmente Vitor Un jet de combate rojo armado con lásers Misiles Y una soga para amarrar monstruos Es piloteado por Amp Y luego por Loki Vitor Forma el casco y la armadura frontal de Synchro Así como la cabeza y el pecho de Zenon En uno de los giros más bizarros de la televisión Se descubre que Amp era en realidad un extraterrestre De ahí su apodo de cadete espacial Y su forma de actuar tan extraña durante los episodios Por lo que se va de la serie sin mayor explicación Que la de que debe volver a su planeta con su familia ¿Dónde habré visto eso antes? Amp es reemplazado por Loki dentro del equipo Samurai Hasta el final de la serie La serie no tiene un final formal Ya que fue cancelada luego del episodio 53 Llamado Dar un paseo Mientras Sam está en casa pasando tiempo con Jennifer Sidney, Tanker, Loki y Yolanda Están de paseo por el campo Malcom crea un virus que puede dejar al mundo entero sin electricidad Cuando el virus ataca El grupo se encuentra en un dilema Ya que Sam no está Por consiguiente Tanker debe por única vez Tomar el papel de servo para salvar el día Pero luego de esto La serie fue cancelada Y no tiene un final cerrado Tres niños amantes de las computadoras Llamados Naoto, Yuka e Ipei Crean su propio héroe de videojuegos Pero entonces Descubren que fue poseído por un policía interdimensional Llamado Gridman Mientras perseguía a un programa maligno Llamado Kan Digifire Gridman se combina con Naoto Y lucha contra los monstruos digitales de Kan Digifire Creados por el solitario y antisocial Takeshi Con el fin de prevenir que este demonio computarizado Destruya el mundo humano Los niños logran su misión Al crear una supercomputadora que contiene el programa Gridman Y con la cual pueden crear arsenal de batalla Así como vehículos que pueden ayudar a nuestro héroe En caso de que lo necesite Para pelear contra monstruos más grandes y poderosos Gridman recibe el programa de actualización PL6806OX Para volverse gigante Y pelear contra sus enemigos Sin embargo Este enorme power up Solo dura unos pocos minutos Ya que puede sobrecargar el sistema De la computadora Jung Cuando el poder empieza a agotarse Una luz azul empieza a titilar en la cabeza de Gridman Como advertencia Lo cual es una clara referencia Al botón de luz de Ultraman Al final de la serie Mientras Gridman pelea contra el mismísimo Kan Digifire Fue mostrada su pelea ante todo el mundo Gracias a uno de los tentáculos de invasión de Kan Las armas y vehículos de combate Fueron destruidos en batalla Y Gridman casi pierde Hasta que Takeshi Tuvo un cambio de corazón Y decide traicionar a Kan Y ayudar a Gridman Al concederle el Grid Hyper Beam Que Gridman utilizó para destruir a Kan Digifire Con su misión cumplida Gridman agradece a los cuatro niños Que lo ayudaron Y se despide de ellos Antes de partir nuevamente Al Hyper World Y finalmente quiero presentarles un par de curiosidades Acerca de estas series Donde pues habrá cosas que ustedes sepan Habrá cosas que ustedes sepan Por primera vez Y la idea de estos videos Es que ustedes se interesen mucho más Por ver estas series Así es que sin más preámbulos Vamos a ver esas curiosidades Como un acuerdo de promoción de productos Se decidió que en la serie Se usarían computadoras marca Compaq Para los capítulos Y que estas computadoras Serían las responsables De crear los programas de armamento Y vehículos de los héroes Ahora entiendo por qué me emocioné Tanto cuando a los nueve años Mis papás compraron una computadora Compaq Para la casa Otra curiosidad Es que la serie se iba a llamar Power Boy Pero decidieron cambiarle el nombre Para que no haya ninguna confusión Con su competencia directa Power Rangers En un par de episodios de la serie Se hacen referencias sutiles a Gridman La serie original En el episodio 22 Malcom pregunta ¿Qué hace ser buen Japón? Haciendo referencia al origen japonés de la serie En el reciente anime de Gridman Se hace referencias a samuráis cibernéticos Se han preguntado ustedes Por qué la serie se llama SSSS Gridman Es porque SSSS Son las iniciales de Superhuman Samurai Cyber Squad Y sirven como referencia También los nombres de los estudiantes De la Neo Genesis Junior High Están basados en los nombres americanos De los vehículos de combate Por eso se llaman Board, Beat y Max Haciendo una referencia A samuráis cibernéticos Y eso ha sido todo por el video de hoy Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Recuerden entrar al blog Recuerden ver los videos que les dejé En las tarjetas También en la descripción del video Están los videos de los reviews De las figuras de samuráis cibernéticos Así es que no hay problema Si no avanzaron a hacer clic en las tarjetas Están en nuestra descripción del video Vean esos videos Ayuden a que más gente se suscriba Estamos cerca, cerca, cerca Cerquita de los 18 mil suscriptores Y todo esto es gracias a ustedes Así es que no me queda más que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo un amor fenomenal Buena semana a todos Que el poder los proteja Y nos veremos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima